Del 19 al 22 de noviembre la ciudad de Oaxaca de Juárez será sede del 12º Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio, el cual busca crear mecanismos y métodos para la conservación de estas ciudades. En entrevista el presidente municipal de la ciudad capital, Luis Ugartechea Begué, señaló que existen las condiciones necesarias para recibir y albergar esta magnitud de evento, por lo cual se están realizando los últimos detalles por parte del comité organizador. Yo creo que Oaxaca siempre ha estado lista, Oaxaca es una cultura ininterrumpida desde la época de los apotecos, como todos los problemas, como toda ciudad del mundo, todas las ciudades presentan muchos problemas, yo creo que la ciudad siempre ha estado lista y su gente siempre ha estado lista, solo requerimos que se den las oportunidades y eso es lo que se pretende, juntar una y otra. El edil capitalino detalló que esta es una oportunidad para dar a conocer la cultura de Oaxaca y su gente e hizo un llamado a las organizaciones civiles que han dado a conocer que realizarán diversas manifestaciones durante estos días para que se sensibilicen. Así lo señaló en el marco de la inauguración del techo de la Escuela Primaria General Tierra y Libertad en la agencia Donají. Cabe señalar que el centro histórico, al igual que la zona arqueológica de Moltealbán, fueron declarados por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nosotros hicimos la mejor forma de tener la gobernabilidad, invitando a todos a participar, ser parte de, enseñar parte de nuestra identidad a todos, yo creo que esa fue la mejor forma de llevar a cabo este proceso. Yo invito a la reflexión y a que durante una semana usemos este escaparate para demostrar y dar el rostro que queremos todos los huaqueños de lo que somos, trabajadores, honestos. Y yo esperaría, no creo que se vaya a prestar el chantaje porque no creo que vaya a tener resultados. No es un tema que se preste a algún tipo político, al final de cuentas es una oportunidad para toda la ciudad. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.